Choferes de 14 rutas del transporte público de la parte norte de Santiago, afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, llevaron a cabo un paro por dos horas ocupando un tramo de la avenida Estrella Satalá en demanda de la construcción de elevados para esta ciudad ante los taponamientos. Además, los choferes protestaron en contra de los altos precios de los combustibles y por supuestos atropellos en su contra por personal de la alcaldía. Estamos reclamando este aumento de toda la semana de los combustibles. Los choferes, la ama de casa y el pueblo en general ya no aguanta más toda la semana este aumento. De manera que nosotros estamos hoy, ya llevamos dos semanas, y esto no se va a parar hasta que el gobierno entienda buscarle una solución a la problemática aquí en Santiago. Entendemos que los pobres choferes están dejando lo que le pueden llevar de beneficio a su casa, lo están dejando en los tapones de los semáforos. Con un combustible por las altas nubes y tapones por todos lados, no hay forma. El gobierno tiene que mandar a los técnicos de obra pública aquí a Santiago ya mismo para hacer un estudio vial, a ver dónde es que se necesitan las soluciones viales. Esta paralización dejó decenas de pasajeros varados que no pudieron llegar a su lugar de destino.